Ya las 7.29 de la mañana es momento de conocer y actualizarnos en el pronóstico del tiempo que es muy importante también conocer los fenómenos meteorológicos en el Pacífico. Marisol Dovala, muy buenos días. Muy buenos días, Jasmina Alexa, lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Rápidamente les adelanto que se esperan precipitaciones importantes, de hecho, desde el día de hoy para el estado de Sinaloa debido al huracán, al fenómeno Norma que está afectando el Pacífico Mexicano ya como categoría 3, posiblemente sí tenga afectaciones el estado de Sinaloa, pero ya como una depresión tropical. Lo que sí es un hecho es que esas precipitaciones abundantes sí se van a presentar. Pues esperemos, Marisol, que sí lleguen las lluvias al estado de Sinaloa, pero no tan fuerte porque sí nos preocupa es el fenómeno que llegue a pegar en una categoría bastante alta porque no estamos preparados para algo así. De hecho, el pronóstico es que toque tierra en Los Cabos, pero sí con afectaciones sobre todo para el centro y sur del estado de Sinaloa, sí hay que estar prevenidos en este caso. Muy bien, Marisol, adelante. Muchas gracias. Iniciamos rápidamente con lo que nos comparte el Servicio Meteorológico Nacional respecto a Norma. Platicar en dónde se ubica este huracán que bajó su intensidad a categoría 3 al momento a 365 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Con un desplazamiento hacia el noroeste de la República Mexicana a una velocidad de 11 kilómetros por hora, la norma lleva rachas de viento de hasta 220 kilómetros por hora con afectaciones principalmente para Jalisco, Nayarit, Baja California Sur, Sinaloa, Michoacán y Guerrero. Platicamos acerca de su posible impacto en Los Cabos, pero con algunas afectaciones también para el centro y sur del estado de Sinaloa. Es importante checar su posible evolución, cómo van a estar los próximos días respecto a este huracán. Para el día de mañana puede bajar su intensidad, también convertirse en huracán categoría 2. Posiblemente para también el día de mañana aproximadamente a las 12 del mediodía baje también su intensidad, convertirse en huracán categoría 1. Y el domingo ya como una tormenta tropical. Pero aunque se convierta en una tormenta tropical, sí se esperan precipitaciones importantes como se lo platicaba, sobre todo para el centro y sur del estado de Sinaloa. Es importante tomar en cuenta todas las recomendaciones que nos brinde protección civil. Hay que conocer cómo despertamos en la República Mexicana, cómo este huracán está modificando las temperaturas rápidamente en el norte. Tijuana con una temperatura de 16 grados centígrados. Chihuahua con 17. La Paz con 27. Una condición de cielo completamente cerrada. Guadalajara nos reporta 15 grados al igual que Durango. En el sur de nuestra nación, nubosidad. Vea usted, Acapulco con 27 grados centígrados. 22 para Tuxtla. Y Mérida, Yucatán, despierta con una temperatura de 25 grados centígrados. Nos actualizamos en parte el noroeste de nuestro país. En el puerto de Mazatlán, como iniciamos este día, con 26 grados centígrados. Una condición de cielo mayormente nublada. Alta la humedad al 94%. Una temperatura máxima de 32 grados centígrados. A mediodía tenemos un porcentaje del 13% de presencia de lluvia. Pero este porcentaje de precipitaciones incrementa por la noche hasta marcar el 60% para que lo tome en cuenta. Y la temperatura a los 28. En la capital sinaloense, rápidamente en nuestro viaje queremos conocer también las condiciones del clima. Para organizar muy bien nuestras actividades hay que checar. En Culiacán despertamos con 23 grados. Una condición de cielo mayormente nublada. La humedad que nos arroja el 67%. Una temperatura máxima en Culiacán de 35 grados centígrados. Al menos el día de hoy, el día de hoy, tenemos un porcentaje bajo de presencia de lluvia que únicamente varía de entre el 10 y el 25%. Y por la noche la temperatura nos marca los 27. Nuestro viaje también por el sector de Huamúchil. El termómetro al momento es de 23 grados centígrados. Una condición de cielo mayormente nublada. Alta la humedad del 78%. Una temperatura máxima de 35 grados centígrados. Por la noche el termómetro baja hasta reportar los 27. Pero tenemos un porcentaje alto de presencia de lluvia que nos arroja hasta el 55%. Nuestra pequeña actualización también en el sector de Guasave. Queremos conocer el estado del tiempo. 22 grados centígrados. Una condición de cielo mayormente nublada. Que vea usted como esta condición de cielo se mantiene el resto del día. Aunque tenemos un porcentaje bajo de presencia de lluvia, así predomina la nubosidad. Una temperatura máxima de 35 grados centígrados con una sensación térmica que podría alcanzar los 40. En el norte del estado de Sinaloa, en los Mochis, rápidamente nuestro viaje. La temperatura al momento es de 23 grados. Una mañana mayormente nublada. Esta condición de cielo mayormente nublada. Se mantiene el resto del día. Alta la humedad en los Mochis. Nos marca hasta el 94%. Una temperatura máxima de 36 grados centígrados. Aquí no se esperan precipitaciones. Solamente tenemos un porcentaje del 25% de presencia de lluvia. Esto por la noche. Y la temperatura a los 29. En el estado de Sonora, sí tenemos un panorama diferente en cuanto a las condiciones de cielo. La temperatura poco en poco empieza a cambiar. En Abujoa despertamos con 23 grados. Una mañana mayormente nublada. La humedad al 54%. Una temperatura máxima de 40 grados centígrados. A mediodía continúa nubosidad. A pesar de esta nubosidad, no se esperan precipitaciones. Y por la noche la temperatura nos arroja a los 28. En el sector de Ciudad Obregón, nuestro viaje, queremos conocer también el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento es de 21 grados centígrados. Una mañana mayormente nublada. Alta la humedad al 73%. Una temperatura máxima que supera los 40 grados centígrados. Sin pronóstico de lluvia. Y por la noche la temperatura es de 28. Nuestra pequeña actualización también en el sector de Guaymas. Al momento el termómetro nos arroja 27 grados centígrados. Teniendo una mañana mayormente nublada. Aquí la humedad al 57%. Una temperatura máxima de 36 grados centígrados. Esta condición de cielo mayormente nublada se mantiene el resto del día. Pero no se esperan precipitaciones. Solo condición de cielo nublada. Y por la noche la temperatura nos vuelve a reportar los 27. Por último, nuestro viaje por la capital, por Hermosillo. 22 grados centígrados. Aquí un panorama totalmente diferente en cuanto a las condiciones de cielo. En este momento tenemos una condición completamente despejada. La humedad que nos marca hasta el 43%. Una temperatura máxima de 42 grados centígrados. Nos esperan precipitaciones. Y por la noche la temperatura nos marca los 29. Y por la noche la temperatura nos marca los 29.